Aunque Moodle es muy potente a la hora de construir contenido, siempre podemos ayudarnos de herramientas externas. Por lo tanto, vamos a ver cómo incrustar contenido externo dentro de nuestro aula virtual. En este caso os he preparado varios recursos externos, por ejemplo, un documento en Genely, un mapa de Google, una presentación en Prezi, un Canva, una presentación en SlideShare, una presentación de Drive, para ver cómo lo podemos incrustar en nuestro aula virtual. Comencemos por lo primero, cómo integrar un Genely. Básicamente el mecanismo es muy sencillo, todo se hace a través de una etiqueta y con un código de inserción. Vamos a darle a activar edición, he creado un bloque específico para ello, de recursos externos integrados, le damos a añadir una actividad a un recurso y como etiqueta, que lo tenemos aquí en la parte inferior, le damos a agregar. ¿Qué vamos a poner en el texto de la etiqueta? Pues siempre tenemos que darle aquí y activar el modo código, borramos lo que trae y me iría al Genely. ¿Dónde tengo yo el código de integración? Le doy aquí a los tres puntitos, le doy a compartir y ahora aquí tenemos varias opciones, tenemos enlaces, pero lo que nos interesa es insertar. Cogemos la parte de iFrame, lo copiamos todo, le damos aquí al botón copiar, nos unimos a la etiqueta, pegar, desactivamos y automáticamente ya tenemos el Genely dentro de esa etiqueta. Le damos a guardar cambios y regresar al curso y perfecto, ya hemos conseguido presentar dentro de Moodle un contenido realizado en Genely. Vamos a hacer lo mismo ahora con un mapa de Google. Allá dimos una actividad a un recurso, le damos aquí a etiqueta, agregar. Aquí en el texto de la etiqueta, botón de código, borramos y nos vamos al mapa. ¿Dónde obtengo el código del mapa? En menú. Le damos aquí a compartir o insertar mapa y tenemos aquí la opción de insertar mapa. Me cojo el código, perdón, iFrame, le doy a copiar HTML, nos vamos a nuestra etiqueta, pegar, desactivamos y ya tendría aquí un mapa de la ciudad de Cáceres. Seguimos, vamos a ver cómo hacerlo también ahora con la presentación en Prechi. Le doy a añadir una actividad a un recurso, me voy a la parte, etiqueta, despliego, código, borro y como os tengo el enlace de Prechi, el iFrame en este caso, tendría que darle, perdón, aquí a la opción de compartir que está aquí abajo, tenéis que venir aquí a la parte de información, insertar Prechi, copiamos el código iFrame, nos vamos a la etiqueta, pegar, guardar cambios y regresar al curso. Ya tendríamos aquí también un Prechi, tenéis cuidado que si todo lo integráis dentro del curso, puede que quede muy largo hacia abajo. Se puede configurar para que se abra una página y meter este contenido en una página aparte, para no salir del aula virtual. Pero bueno, estamos haciendo un ejemplo integrando muchos recursos diferentes externos. Ahora vamos a ver en el caso del Canva, hacemos el mismo procedimiento, me iría a Canva, me vengo a este recurso, le doy a compartir, le voy aquí a insertar y aquí me da, en este caso no es iFrame, es un dip, lo copio, mejor darle al botón de copiar, lo vengo y lo pego, activo, le voy a guardar cambios y regresar al curso, dependiendo del tamaño se verá mejor o peor, pero también se puede adaptar. Aquí está mi recurso hecho con Canva. Vamos a integrar una presentación hecha en Slideshare, etiqueta, agregar, borro este apartado, me voy a la presentación de Slideshare y tenemos aquí opciones para compartir. Es decir, copiamos el código iFrame, copiar, nos vamos a la etiqueta, pegamos, activamos y guardar cambios y regresar al curso. Ya tendríamos por aquí en la parte inferior la presentación de Slideshare. Y por último vamos a ver cómo integrar una presentación de Drive. Venimos como siempre a la etiqueta, agregar, borramos aquí el contenido que haya en la parte de código. La presentación es un poquito más complicada, tendríamos que ir a archivo, publicar en la web. Tenemos aquí varias opciones, yo lo voy a dejar por defecto y lo que nos interesa es la opción de Insertar, en vez de como enlace, Insertar. Aquí aparecen algunos tamaños de configuración, cada cuando cambian las diapositivas y demás, le doy a Publicar y me genera un enlace frame. Lo copio, lo pego y le doy a Guardar cambios y regresar al curso. Voy a desactivar la edición para ver cómo se vería. Y ahora ya si me voy a la parte de abajo, tengo aquí perfectamente mi Genialy, mi mapa, que me ha quedado un poquito grande, por eso sale aquí en la barra de desplazamiento, se puede configurar. Lo mismo ocurre con la polea, pero tengo aquí la presentación. Aquí tenemos, perdón, la polea no, en este caso el recurso, que era un Prechi. Mi Canva, con varias diapositivas, que puedo mover a izquierda y a derecha. La presentación es SlideShare. Y por último, la presentación de diapositivas que tenía dentro de Drive. Si le doy aquí a Pantalla Completa, podría ir pasando las diapositivas, exactamente que si estuviera dentro de Drive. Exactamente igual. Así que nada, con eso hemos visto cómo integrar diferentes recursos externos, además de cómo vimos en el apartado anterior, cómo integrar un vídeo de YouTube, que se hace exactamente igual, en el apartado de etiquetas. Con eso podríamos enriquecer mucho nuestro aula virtual y generar contenido de forma externa para que nuestros estudiantes aprendan.